El Tacho no está presente En el cielo con el jefe Le gustan las travesuras El ocupa ayuda a hacerla ya bien pendiente Porto, Tijuana Alemán y Ensenada Al lado de bellas damas Un moteón de bocanas y cervezas bien heladas Cuando el motor hace ruedo Es de uno el moteo Pues el jale marcha bien Aquí todo sigue al cien Todo les tengo a mover No se preocupen por nada A mí todo corre bien Y que suele ese bajo compa Cuando pega el calorcito Baloas hizo un rateto Con su copa el genarón que siempre anda al millón Nunca lo deja abajo Viernesito por la tarde A ver uno de los grandes El partido comenzó La gradalla explotó La chorrada gritaba Con esfuerzo y trabajo Con esfuerzo y trabajo Pues empezó desde abajo Nuestra gran empresa Formó cada gota de sudor Formaron donde está hoy El carleta se abrió Ahí nos vemos al ratón Ahí nos vemos al ratón